Bienvenidos a la última actividad de la semana de la ciencia textos digitales o lecturas de carne y hueso el reto de bibliotecas y editores ante la nueva normalidad docente antes que nada muchísimas gracias a quienes esta mañana de día festivo 9 de noviembre habéis hecho un huequecito para acompañarnos a quienes estáis en madrid claro quienes está ahí fuera pues es un día un día laborable con que igualmente doble agradecimiento por haber hecho este espacio en vuestras agendas para compaginando con otras ocupaciones y compromisos acompañarnos en este en este breve debate también quería agradecer a todos los participantes su participación a los cinco entrevistados que he formado parte de esta mesa redonda en diferido tal como la hemos planteado se han excusado en esta mañana antonio moreno y manuel salamanca porque tenían otros compromisos para para el día de hoy en cualquier caso pues les saludamos desde desde aquí y también como su palabra y su testimonio ha quedado a través de las entrevistas pues pues también ahí tenemos un referente doblemente gracias también a marta marta por peta porque ella si repite si nos acompaña dos veces tanto en la entrevista como en este diálogo en donde imagino que todas y todos estaremos deseando también hacerle muchísimas preguntas en torno a todas las cosas y todas las iniciativas que también lleva adelante torremoza como digo con esta actividad hemos innovado en en el formato teníamos pensado hacer una una mesa redonda cuando allá por un cálido y confinado mes de julio en el grupo loeb nos pusimos a pensar a imaginar cómo cómo llevar adelante esta actividad y bueno bueno de las circunstancias creatividad como no puede ser de otra manera y una mesa redonda que hemos extendido en cinco entrevistas y ahora el turno de preguntas que lógicamente es el que el que en lo que desemboca siempre toda toda actividad de este tipo quizá para comenzar algunas conclusiones rápidas y bueno pues ya podemos empezar a tomar la palabra de manera muy dinámica para aportar nuestros testimonios experiencias inquietudes preguntas también a pues a marta que en este caso es quien nos acompaña desde el lado de los ponentes yo quizás son tres las ideas que he sacado en claro entre otras muchísimas porque hay cosas muy interesantes de las aportaciones de nuestros cinco invitados antonio moreno el director de la biblioteca complutense josé-lip hueren el director técnico de la biblioteca nacional de españa manuel salamanca director de ediciones complutenses abelardo linares director de la editorial renacimiento y marta corpeta directora de la editorial torremozas esas tres ideas que ellos sacaron claro son en primer lugar la existencia no en el futuro sino ya en el presente de estos ecosistemas digitales ha gustado mucho esa idea de josé-lip hueren de ecosistemas digitales vivimos en ecosistemas en los cuales vamos navegando vamos participando vamos involucrándonos y pues también en esos ecosistemas tan grandes y a veces tan complejos necesitamos una guía con ese papel importante de bibliotecarios también de los editores que seleccionan y colaboran con los investigadores y los docentes a la hora de orientarnos y orientar también a lectores alumnos a curiosos a viajeros por aquellos lugares paisajes y ecosistemas en segundo lugar otra idea que me ha parecido muy sugerente esa convivencia esa coexistencia no solamente pacífica haciendo un símil que está casi casi de la guerra fría no más bien una hablamos de una convivencia creativa entre el libro como una tecnología que desde gutenberg ha revolucionado las prácticas de lectura y de escritura y también la erudición desde el humanismo literario del siglo 15 y 16 esa convivencia con las colecciones digitales y eso es algo en lo que quizá aquí ya habría que pinchar un poquito a los miembros del grupo el web para que reflexionemos un poco en torno a estas colecciones digitales como esos mapas útiles que nos permiten orientarnos seleccionar y también dar a conocer aquello que merece la pena y en último lugar otra otra cosa que he sacado en clave que me gustaría destacar no es ese deber que tenemos los bibliotecarios los editores los investigadores los profesores los alumnos como decía abelardo el nárez no el deber de cada generación de leer el pasado literario y quizá aquí hay una idea que guía con mucho al grupo el web y también el proyecto de investigación de mochina no es como esas colecciones digitales esos ecosistemas digitales nos están ayudando a releer a ver a considerar de otra manera nuestra historia literaria según los recorridos y según las selecciones que realizamos entonces pues yo ya no tengo nada más que decir daros a vosotras a vosotros la palabra y agradeceros una vez más que hayáis sacado un ratito en esta mañana de día festivo para unos y elaborarles para otros para participar en esta actividad así que como somos pocas personas lo podemos hacer de una manera muy muy abierta de manera pues que cada uno de nosotros vayan tomando la palabra espontáneamente y vayamos también respondiendo espontáneamente a cuanto aquí se vaya diciendo así que pues no sé quien quiera comenzar pues adelante empiezo yo pero me nada ángela adelante y muchas gracias por volver a todos alegría y como tú has dicho manuel me pareció muy sugestivo lo que señalaba ayer antes de ayer abelardo eso de invitar a las nuevas generaciones a recuperar los textos aunque nosotros nos estamos también ocupando de sacarlos a la luz pero yo siempre digo y eso siempre lo he dicho a mis alumnos cada generación aporta enfoques nuevos y entonces muy interesante constantemente aunque parece que ya lo sabemos pero cuando vienen las nuevas generaciones de las nuevas promociones con ideas nuevas que estamos aprendiendo constantemente y entonces me parece muy sugestión abelardo además ángela en el caso de este grupo de investigación sobre todo en tu caso no con una investigación planteada por volver sobre ciertas autoras incluso algunas puedes recuperar la sacarla no directamente de desolvido como como ha sido muy importante en ese sentido pues quizá el testimonio de de marta al frente de torremoza es desde el punto de vista de la edición muy importante pero yo sí quisiera pincharos no a quienes estén aquí preguntar un poco por vuestra experiencia como docentes investigadoras pues mucho antes de que yo mismo me incorporara a la universidad así que pues no sé pues ángela dolores a ángeles estaba también que nos acompaña en la universidad de zaragoza vosotras que sois pioneras en esto no contando un poco cuál ha sido vuestra experiencia y también pues esa esa experiencia es de la recuperación de los textos y su revisión su publicación su recopilación compilación en esas ediciones en esas colecciones electrónicas y digitales bueno pues vosotros quiere coger el testigo yo por ejemplo se me oye muy bien pues yo lo que querría reflexionar un momento y que vosotros me ayudarais es que la dificultad de la gente que estamos investigando en la universidad que quisiéramos por ejemplo tratar una una pública un texto tratarlo a fondo ponerle las notas que corresponde si es una edición variantes y esa difícil digamos barrera de traspasar a una editorial que si tenemos voluntad de que llegue al público a la gente al público a todo el mundo general pues tenemos que dar ese paso que a veces es muy difícil y hasta ahora yo creo que estaba un poco separada un compartimento universitario de artículos muy profundos entre otras cosas porque estamos pendientes de unas valoraciones que van a ser importantes en nuestra carrera profesional y un acercamiento mucho más digamos vaciado de erudición por decirlo así pero todos me entendéis para poder interesar a las editoriales digamos digamos que no son más o menos independientes como puede ser la de marta entonces para mí eso es difícil no dar ese paso yo creo que ahora mismo estamos en un momento de transición donde bueno pues la gente donde los académicos nos estamos acercando más al público a través de presentaciones de actos que antes estaban muy separados sea los ojos los académicos en congresos y los escritores guay que se leen pues en los medios entonces yo quisiera que reflexionamos sobre ese esos dos compartimentos y cómo podemos marta tú cómo crees que que debemos comportarnos los los investigadores que nos tenemos por académicos bueno pues no todo lo que pasa en torremozas sí que intentamos aunar esas dos cosas nos parece muy importante la parte académica los estudios y las investigaciones académicas de las autoras pero nos parece muy importante la divulgación a los lecciones dentro del mundo universitario o académico nosotros como por ejemplo queremos que las autoras buscan y se las lea pues necesitamos esas esas dos partes no queremos dar una buena visión y una buena investigación y que investigadores interesantes nos hagan las introducciones y los estudios pero a la vez que sean libros a todo el mundo muchas veces lo que ha pasado con el mundo académico sobre todo yo como lectora que a veces he intentado buscar libros publicados dentro de las universidades y ha sido a veces muy difícil los libros que se quedan ahí un poco bueno biblioteca pero no tienen tanto acceso como al público nosotros queremos que la gente que no es del mundo universitario se interese también por esos libros y pueda conocer a por la poesía por ejemplo a una autora pero también por esas investigaciones entonces creo que que los a los investigadores tenéis que también salir de o sea que no sólo os leéis y os investigáis y os leéis a vosotros mismos sino que hay gente que también quiere saber esas quiere conocer esas investigaciones entonces creo que lo importante es a una que no se quede solo exacto pero a mí por ejemplo pues mucha gente comenta no que por ejemplo determinados autores o auto actoras se han dado a conocer y quizá tienen más éxito sus obras por es que no me gusta personalizar pero quizá con un ejemplo que de más claro pues cuando juan maría de prada creo que se llama así no sacó a mano pues ha tenido bastante más proyección o también me impresiona que hay muchas editoriales entre las cuales a dos gracias no está la tuya pero confíen por ejemplo pues libros sobre la sin sombrero a personas que realmente no son estupendas pero no tiene pero como que ignora lo que sabes que hay áclicos que llevan años a lo mejor investigando sobre esos mismos autores entonces me impresiona que las editoriales jueguen ese juego de decir bueno esto va a vender más seguro entonces no voy a buscar un académico que divulgue o quizá sea culpa nuestra de que no queremos darnos nuestro parte divulgador porque la aneca nos está exigiendo o citas 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 y yo trabajo con investigadores que es verdad que siempre las ediciones tienen que tener unas características también que nosotros nos tenemos que adaptar a ellas porque es verdad que vosotros necesitáis en ciertas ciertas normas para que esas ediciones luego os cuenten a vosotros desde el punto de vista académico yo somos conscientes de ello entonces hay que unas dos cosas esas normas que os piden porque oye pues también estáis haciendo un trabajo de investigación y eso os tiene que contar en vuestra carrera y en vuestra trayectoria por supuesto pero entonces hacemos pues intentamos cumplirlas pero que también es ese punto de divulgador yo no sé si vosotros como investigadores tenéis o sea queréis que esas publicaciones sólo estén dentro de vuestro ámbito o realmente tenéis ese interés me imagino que a otro tipo de lectores también que los investigadores sólo tienen que leer los investigadores y no porque yo creo que por ejemplo las ticas y que he tenido contigo unas yo he tenido contigo marca una experiencia que vamos desde el punto de vista al cien por cien exitosa donde la editorial fue suficientemente flexible como para permitirnos una introducción un poco digamos científica y incluso creo que no tenía muchas notas pero pero eso no te lo encuentras siempre no entonces hay que alabar a estas ediciones y también hay que convencer a los académicos que no es nada difícil o sea que estáis dispuestas porque en nuestra relación contigo fue una cosa no 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 de uno rogar al otro sino un encuentro como feliz no o sea eso tendría que ser más los editores deberían de estar más cercanos a los académicos y viceversa pero hay que facilitar esas cosas nosotros en estas ediciones sobre todo lo que queremos es haciendo el libro disfrutar entonces pues bueno pues ahí vamos a disfrutar todos los que casi las introducciones la autora no sé lo veo desde ese punto de vista que los libros son para disfrutarlos haciéndolos también entonces claro pues tiene que fluir esa relación con el investigador y bueno si hay ciertas normas que hay que cumplir pues bueno pues estamos abiertos no vamos a estar ahí bastante difícil es todo para que encima estemos poniendo trabas sí a mí una de las cosas que más me ha quedado no de la entrevista en concreto contigo marta con todos en cierta medida no pero quizás en tu caso por la cercanía que tenemos a eso me ha resultado más más obvio no es la pasión que ponéis no en cualquier publicación que hacéis que además se nota en la en la edición en papel no en racimiento pasa igual no en ediciones computador se pasa igual no pero decir eso es como tú lo transmitía bueno pues hablamos de cómo después se lleva el papel cómo se hace la maquetación el diseño la portada las solapas hay un cuidado no que parte de una relación de aprecio por el lector por los lectores no ahí me me quedaba mucho esa idea y me llamaba la atención no claro eso no solamente pasa por la parte de elaborar el libro en sí sino también de hacer el trabajo de documentación y de investigación y como bueno pues tú comentas claro cuando cuando hay que hacer un trabajo de investigación pues no nos embarcamos nos vamos en coche a un sitio y a buscar la tumba de margarita ferrera o a buscar tal o cual cosa no en ese sentido yo ahí no si bien clara esa esa sinergia esa sinergia entre investigadores y editores por además por un problema que tú ponías encima de la mesa y que también comentaba mucho josé luís buen y sobre todo también abelardo linares y bueno está muy bien y es muy importante y están grandes con la rara nacional tienen la capacidad de hacer esto es decir generar pues de pronto una base de datos en la que podamos navegar podamos hacer búsquedas temáticas que incluso josé luís buen en lo que yo la biblioteca digital futuro me la imagino como una biblioteca donde todo el patrimonio físico esté digitalizado y que sea un espacio abierto del estudio de escritura claro pero tú decías claro eso la biblioteca nacional lo puede hacer pero pues la nieta de pilar de valderrama no que ha sido una de las últimas ediciones que habéis lanzado lo que tiene es todos los documentos metidos en una maleta y además en esa maleta y cosas que merecen la pena que son muy importantes donde encontramos pistas importantísimas sobre su relación literaria y personal con machado y otras cosas pues que por intimidad o por lo que sea no merece la pena sacar la luz no claro es decir aquí estaría la gran institución el pequeño archivo en medio están los editores y los investigadores y aquí en quizá en donde está esa cuestión la digitalización si digitalización no o para que digitalización no y sobre todo en la conclusión a la que llevaba a la que llegaba a velardo linares que decía claro sí el acceso abierto está muy bien pero es que yo como usuario delante de esa de esa catarata inmensa no de ese océano de conocimiento de texto como me oriento como me como me ubico y como opero para para llegar a poder saber algo que al fin y al cabo es de lo que se trata y entonces en este sentido otra pregunta que que lanzó y que cualquier cualquiera aquí podría recoger no es vuestra experiencia como editoras como investigadoras con investigadores no cómo ha sido esa experiencia dentro de un archivo más grande más pequeño y sobre todo qué lugar ocuparía y la digitalización como construiríamos una colección digital o como buscaríamos esos mapas en los cuales orientarnos que al fin y al cabo pueden ser digitales o pueden ser también puede ser también intelectuales en el sentido pues de que yo creo que hay personas que conocen también ciertos archivos no pues pues que ya prácticamente tienen esa estructura en la cabeza así que pues quisiera lanzar esta pregunta la mediación el papel de mediación de sinergia entre investigadores editores dentro de ese magma de esos océanos tan grandes que son los archivos de todo no sé yo también quería hacer una reflexión en voz alta a propósito de esto que estás diciendo creo que estamos en un periodo de transición no sé si me oye yo creo que estamos todos en un periodo de transición y que vamos dando soluciones a los distintos retos que se nos plantean maría jesús antes ha puesto la el dedo en la llaga al decir que efectivamente a los académicos se nos exigen una serie de criterios que a veces no podemos cumplir a no ser que vayamos a la publicación en papel pero recordar que ahora cada vez más el ministerio nos está motivando para hacer lo que llaman la transferencia de la investigación a la sociedad no en este sentido yo creo que nuestra mesa redonda nuestra semana de la ciencia y le ha faltado un punto de apoyo a ese tránsito hacia el libro digital porque todos ellos digamos que han sido han tenido puntos de vista de apoyo al libro en papel sin embargo sabemos que hay creaciones recreaciones y ediciones digitales de textos que de cara a los alumnos pues les motivan más a realizar las lecturas yo creo que varios de los aquí presentes hemos utilizado esas pequeñas colecciones libres de derechos que preparamos para biblioteca nacional con buenos resultados no es verdad que no se puede publicar un texto muy largo ni muy anotado pero el alumno agradece que se le haga un guiño hacia el tránsito hacia lo digital yo creo que en este ecosistema como previamente has mencionado hay lugar para todo todo depende de de los intereses de cada uno y del momento en el que estemos no a mí me alegra ver que aquí está benjamín escalonilla y ana cuquerella que ellos son creadores de libros digitales de estos que no paga nadie por consultar y son recreadores de libros digitales también entonces a lo mejor ellos y aprovecho para dar voz a este punto de vista sí que tienen alguna visión diferente a la portada por digamos por instituciones públicas o privadas bueno si quieres empiezo yo que en mi opinión bueno en mi opinión mi pregunta es en este sentido que plantea Dolores es si la investigación o la literatura no tan comercial en el formato digital cómo puede hacer que sea avalada por editoriales para llegar al público por ejemplo si un investigador o en mi caso creamos una obra de narrativa en formato digital y no me refiero a ebook me refiero a aprovechar las posibilidades digitales del texto interactividad animación acompañar con imagen con sonidos etcétera o en el caso de un investigador que es el vuestro que pues hacer textos interactivos para no tener que pasar páginas y poder hacer consultas más rápidas por ejemplo o acompañar con imágenes de de anotaciones que utiliza el autor al margen etcétera cómo hacer esto lo suficientemente atractivo para una editorial o como la editorial puede conseguir querer destinar recursos para avalar textos en los casos de creaciones como es en mi caso o en el caso de la investigación de dónde saca ella el rédito para poder poner al maquetador que quiere esa interactividad etcétera no actual es el futuro por este camino porque si creemos que va a ser toda la vida papel este camino yo creo que nos equivocamos creo que estamos como decir en una época de transición y sí que deberíamos plantearnos esta cuestión de cómo la editorial y el lector pueden llegar a encontrar esto atractivo yo lo que creo que tú estás planteando si no te entiendo mal es que vamos a ver ahora mismo las editoriales tienen su beneficio porque tú publicas un libro a veces nosotros los investigadores contribuimos con lo que podemos a que ese libro se publique y la editorial saca beneficio de las aportaciones que nosotros le damos y también de la venta no el escritor habitualmente no saca mucho de acuerdo o sea nosotros no sacamos nada más que trabajo y digamos un cierto input a la hora de poner una línea en el currículum no tu planteamiento es vamos a ver cómo podemos hacer rentable el libro digital ese es tu planteamiento eso es porque claro tiene un coste añadido pues eso el maquetador que te acceso interactivo en la decisión de cómo se traslada eso a trozos cómo se añaden las imágenes cómo hacer que esto que ahora mismo se hace en papel y en papel tiende a cada vez tener menos visibilidad pasarla digital de una manera que sea rentable pagar ese maquetador y en mi caso que no es investigación que es narrativa como una editorial quiere leerse ese texto decir si vale quiero poner mi sello cuando no va a obtener esas ventas o esa cantidad de dinero que obtiene cuando consigue venderlo en papel no son tantos beneficios hay quizá algo interesante en el diagnóstico que apareció en las entrevistas es una cosa es mucho si yo lo valoro también es hay quizá algo interesante en las entrevistas que era justamente el hecho de que el diagnóstico yo creo que coincide en ello Abelardo, Marta y Manuel Salamanca que son los tres editores del reparto de esta película, de esta película documental que era que el papel resulta que en las ventas en los datos no está retrocediendo decía Manuel Salamanca es que no, incluso se vende más el libro en papel que el libro electrónico ahora decía Manuel Salamanca ojo, cuidado y es que aquí imaginamos un tipo de texto del futuro que es lo que decía Benjamín que incluso ya no es un libro es decir, es un manual donde pues aquí estaríamos ante un tipo de género híbrido muy interesante transmedial en el sentido más comunicativo transmedial donde tenemos imágenes, donde tenemos audio, donde tenemos vídeo, donde tenemos entrevistas donde el texto escrito ocupa un lugar también naturalmente pero en algo que estaría, pues no lo sé entre el webdoc tal vez algo así como el webdoc al que estamos acostumbrados conocemos pues todos webdocs extraordinarios, excelentes en América Latina está haciendo cosas muy interesantes en donde tenemos una serie de materiales que están a disposición la Biblioteca Nacional de España también lo destacaba José Luis Bueren quizás ya un poco de lantera en esto que claro, es que no se trata de editar un texto como lo hacemos en un libro que es otra cosa y que hay que seguir haciéndolo hay que seguir haciéndolo de otra manera pero es buscar esa sinergia de ecosistema donde confluyen los lenguajes donde intervienen elementos muy distintos y donde se genera otro tipo de lectura y aquí vuelvo otra vez a la intervención de Marta decía Marta, claro es que ahora mismo se está generando un espacio que es de promoción y de lectura que es el que está en las redes hasta que aparezca otra cosa a mí ese hasta que aparezca otra cosa me ha encantado es decir, ¿qué nos esperamos? o sea, ¿cómo nos imaginamos esta? ya no me atrevo a decir libro del futuro ni siquiera después de haber aprendido de los cinco que nos habéis acompañado sino, ¿qué tipo de práctica de lectura y de promoción de la lectura nos imaginamos en el futuro? y aquí es donde estaría quizá pues donde encaja lo que está diciendo Benjamín que es algo híbrido que todavía no sabemos cómo va a ser pero que quizá podemos empezar a vislumbrar no sé si Ana, Ana Buquerella que también estabas aquí tú tienes experiencia en esto ¿nos puedes decir algo de esta experiencia que es de exploración, de navegación de descubrimiento incluso muy distinta la del libro? yo es que creo que el tipo de obras por ejemplo, que crea Benjamín Escalonilla es algo diferente es un género distinto que no es un libro no es literatura analógica digitalizada sino que es un género en el que confluyen muchas cosas distintas y el tipo de lectura y de acercamiento al lector incluso de conservación que para mí es uno de los grandísimos problemas de este tipo de creaciones digitales de literatura electrónica es diferente entonces hay algunas editoriales o a ver cómo lo llamamos o formas de promocionar guardar y conservar estas creaciones como es Badosa o como es Casiopea la Tortuga Casiopea por ejemplo que promocionan este tipo de literatura más bien como una app como una aplicación como un videojuego como un tipo de promoción y de conservación de estos productos literarios por otra vía y que yo creo que sería buenísimo que muchas otras editoriales también asumiesen a lo mejor un campo igual que se publican géneros diferentes en una editorial pues esta vía de transmisión porque desde luego mi experiencia como docente es que es un acercamiento a la literatura o una vía de entrada a la literatura por la que los jóvenes entran con una facilidad enorme porque lo comprenden y se acerca más a su realidad y de ahí luego puedes ir a otro tipo de producciones literarias sobre todo que creo que es una realidad que existe ya que ya hay un montón de obras y muchas de enorme calidad y que deberíamos recoger promocionar incluso con Dolores muchas veces lo hemos hablado la propia Biblioteca Nacional no sé si está en ello debería tener algún tipo de rato de repositorio que conservase obras que son las jarchas digitales que se están perdiendo me refiero a 5.000 palabras de Isaías Herrero obras de Marla Jacarilla que al cambiar la tecnología el formato, el lenguaje o que no pueden pagar sus páginas web se están perdiendo y son obras de calidad entonces creo que es otra vía otro camino que afecta desde luego a editoriales, a bibliotecas y a artistas y creadores y a investigadores sin duda pero mi pregunta aquí sería Ana, Benjamín, Marta también es decir, esta nueva forma de creación le corresponde a las editoriales decía Marta mientras necesita el papel seguiremos publicando en papel o necesitamos aquí otros profesionales que dominen ese lenguaje de la imagen que dominen esa convergencia transmedia sería una buena pregunta ¿eso es lo que tiene que asumir el editor? ¿o habría que buscar otras sinergias pues con empresas de comunicación de producción audiovisual divulgación científica diseño web diseño gráfico etcétera, etcétera una buena pregunta sería esa es que sabes lo que pasa que Torremozas creo que es una editorial un poco peculiar en ese sentido que a lo mejor no es la soy la mejor editorial para contestar a todo este tema digital porque claro para mí Torremozas no es una empresa ni es un negocio es yo que sé una vida yo he crecido en Torremozas mi madre la fundó entonces yo la veo más desde la pasión para mí cada libro lo tengo que me tiene que divertir y lo tengo que editar con pasión y entonces claro a mí me gusta editar en papel pues ya lo digo los detalles del colofo las guardas la portada yo es por lo que disfruto entonces no me planteo digital porque a mí hacer un libro digital es que creo que no me va a divertir nada aunque entiendo que las demás lo hagan porque yo también utilizo para a veces ver me encanta cuando hay libros que están fuera de derechos que los encuentras digitalizados claro los utilizo entonces me parecería fenomenal que las demás editoriales hagan esos libros digitales muy bien pero yo en Torremozas no lo veo porque no personalmente no me haría ninguna gracia es que no le veo la gracia hacer un libro digital yo tengo que verlo en papel y disfrutarlo por eso que es un poco peculiar Torremozas en ese sentido que aquí nos mueve más que nada la pasión no nos mueve si vamos a vender o no porque editamos autoras que muy pocas a veces no se conoce nada y sabes que no la vas a vender pero no deja de editarlo por eso entonces es que no deja no deja de ser una casualidad que todos los editores que pasionales por llamarlos de alguna manera entre los cuales desde luego te incluyo a ti Marta y incluyo a Abelardo pues sean precisamente aquellos que han conectado más con los investigadores para promover la recuperación de autores olvidados o sea eso que es que es que pasa que nos movemos más por los sentimientos que por la razón o que pues el perro si te mueve el dinero mal si te mueve el dinero hay muchas autoras que no van a salir eso está claro porque no la va a comprar nadie lo vais a comprar cuatro investigadores que estáis a lo mejor en ese tema entonces te tiene que mover otro tipo de sentimientos a la hora de editar ciertas cosas la verdad yo os voy a yo quería no no Sofía por favor que hablando de todo esto yo siempre que salen estos temas en el grupo en Loeb pienso mucho en una plataforma que yo como lectora por un lado y como investigadora por otro uso mucho que es Scribe que al principio era libre pero ahora funciona con un sistema de suscripción como ocurre ahora con la música o con el cine y con las series por ejemplo Filmin que veo que se formató todavía el mundo editorial y el mundo del libro no ha acabado como de adoptarlo no sé si sería el mejor o el peor yo lo digo como mi experiencia como usuaria y además Scribe es como va por suscripción pero tiene un repositorio y hay diferentes formas de leer porque hay gente que sube documentos digitalizados ya hay otro hay otro formato que es el libro en ebook y por ejemplo de hecho Renacimiento tiene sus libros materiales y luego tiene formato ebook Scribe porque no es un ebook normal es como un formato de la propia aplicación hecho para leer online ya te lo puedes descargar que te permite comentar subrayar bueno es interesante y acá hay otras editoriales diferentes que además lo uso con asiduidad están en Scribe a lo mejor no ofertan todo su todo su material vamos a decirlo así pero a mí me resulta comodísimo porque a veces me permiten acceder a libros que no me puedo comprar todos o ir a la biblioteca a veces no los encuentro o no están o sea para mí me facilitan muchísimo el trabajo incluso para leer de forma recreativa otros muchos libros y de hecho recuperan autores raros porque yo me encuentro ediciones de autores de plata no muy comunes de pequeñas editoriales que están empezando o que tienen ahí como una especie de nicho en Scribe entonces yo me planteaba si no puede ser una opción este tipo de plataformas que permiten diferentes tipos de lectura porque hay diferentes materiales hay audiolibros también tienes mucho que elegir y trabajar con el método de la suscripción no sé pienso porque es algo que a mí me resulta muy útil y que da cabida como a libros no muy conocidos autores entonces bueno por dejarlo ahí porque creo que pegan un poco con todo esto que estamos hablando bueno eso que acabas de decir sería el ecosistema del que está hablando Manuel muchas veces que ha recalcado esta palabra el ecosistema entre se entiende el mundo digital y el mundo de papel pero Manuel pensar que existen ecosistemas pacíficos en que todas las especies conviven entre sí cordialmente no existe los ecosistemas los animales se devoran unos a otros por supervivencia y evidentemente ahora estamos en un momento de transición de transición que podemos llamar esto entre el libro digital el libro de papel pero es que los periodos de transición son periodos de crisis casi por definición y cómo entonces hacemos convivir la cultura entendida como un ámbito o una actividad comercial y la cultura como un espacio abierto es decir entre un repositorio y una editorial pues yo no veo una solución fácil desde luego el libro de papel se sigue vendiendo por supuesto como decía el libro de papel en sí mismo es un objeto tecnológicamente muy perfecto es difícil poder reemplazarlo por otra cosa ventajosamente pero las editoriales de 2010 desde que empezaron a hablar se empezó el boom de que entrará a sacar el ibook con todas estas campañas que se hicieron de Ken Foley u otros Stephen King cuando se habló de aquella plataforma Libranda que tenía los editores a unarse entre ellos para reforzar sus ediciones electrónicas han pasado 10 años si el libro de papel se sigue vendiendo más pues las editoriales apuestan más por el libro de papel que por el libro electrónico porque no han encontrado la manera de poder comercializar con seguridad el libro electrónico a través de la venta la venta online y esa es la realidad después nosotros como docente el reto primero es cómo conseguir que los alumnos lean ni libro de papel ni libro electrónico sino qué papel ocupa la lectura realmente en un joven de 20 años cuando tiene un teléfono móvil que continuamente está mandándoles señales de alarma para que consulten las redes sociales etcétera y qué está sonando allí yo se lo comento a mí me parece un acto heroico para un alumno hoy día apagar su móvil dos horas coger un libro de aforino del que sea y quedarse a leer ese libro olvidándose de todo lo demás que le está reclamando su atención y su dispersión que a lo mejor es como dice Ana Couterella a través de otro tipo de literatura más cercana a la de ellos y que significa un poco abandonar nuestra tradición humanística por la que nos hemos forjado nuestras generaciones bueno pues a lo mejor ese es el camino para mí no sin dolor porque yo creo que si en mi generación yo con 19 años era capaz de enfrentarme a un libro de 500 páginas ¿por qué no lo va a hacer un joven de 19 años hoy día? sin embargo parece que no yo no tenía un móvil en el bolsillo en aquel momento los que a veces están acostumbrando a lecturas muy rápidas y muy cortas efectivamente hay estudios que la atención que es capaz de prestar una persona de media en internet son 7 minutos o menos de 7 minutos a una sola cosa el cerebro está cambiando de hecho en las nuevas generaciones las de la pantalla y con algunos efectos no tan buenos el otro día leía un estudio que las generaciones más allá del 2015 me estoy refiriendo a niños que tienen 5 años o 4 o 3 se está observando que están teniendo no solamente un déficit de atención menor sino una como cuota de desarrollo de inteligencia menor pero esto no significa que sea peor o mejor es que es distinto todos nosotros sabemos que nuestros alumnos son diferentes y que ahora tienes que inventarte algún tipo de contenido que los atraiga durante 20 minutos que es la capacidad que tienen de mantener la concentración y luego intentar que sean capaces de pensar o de tener un espíritu crítico en cambio si tú presentas muchísima materia de golpe en una pantalla son capaces de asimilarla y probablemente nosotros no yo creo que no es incompatible que el libro en papel por supuesto seguirá seguirá adelante seguirá viviendo es una tecnología maravillosa y para nada es incompatible con el libro en formato digital y con lo que y con la literatura electrónica o el arte digital en general creo que son creaciones literarias que todas van a convivir igual que hoy en día tú tienes un disco en vinilo tienes Spotify y vas a un concierto y todo es arte todo es música entonces creo que lo interesante es favorecer por supuesto que sepan leer un libro en papel y que sepan mantener la concentración igual que creo que hay que defender que hay que escribir con escribir no solo en un teclado sino escribir la letra porque está demostrado que también se activan partes del cerebro que no se activan con un teclado pero no podemos mantenernos al margen porque esto está aquí y está aquí para quedarse entonces creo que sí que es papel de los docentes y de los investigadores integrarlo de alguna manera y dar pie también o enseñar a los alumnos que hay otra tecnología interesantísima muy importante y que es la tecnología del libro en papel entre los más jóvenes yo fíjate que también quiero escuchar a Jeffrey porque con él estaba mirándole ahora y me estaba acordando de toda la literatura de kiosco de la edad de plata de la que él es especialista y cuánto se vendía en la edad de plata es decir aunando lo que acaba de decir Sofía con lo que se hacía en la edad de plata por parte de las editoriales de la novela por entregas por ejemplo y tuvieron muchísimo éxito y era muy barato entonces a lo mejor si vamos hacia plataformas en las que se haya que pagar una cierta cuota pero que te dé derecho al uso de estas plataformas pues también sería interesante aprender del pasado de cómo la industria cultural en la edad de plata creció muchísimo ahí vendiendo barato y mucho y tratar de imitar en esta literatura serial que a lo mejor hoy en día debido también a los formatos de series televisivas puede ser interesante pues yo también me preocupo mucho por lo que dijo José Miguel de los alumnos cómo hacer que los alumnos lean yo trabajo en una universidad bastante humilde muchos de mis alumnos tienen una preparación muy deficiente en la literatura así que mi trabajo es hacer que lean y que disfruten de leer para mí que soy muy tradicional en mis preferencias de lectura prefiero leer en papel francamente pero para mí lograr eso con los alumnos significa combinar las dos cosas que lean en papel pero que luego transfieran esas lecturas a proyectos digitales buscar combinaciones entre la lectura en papel y lo digital cuando enseño poesía por ejemplo constantemente estamos estudiando los poemas los textos en sí pero también videos de YouTube que ponen música a veces a los poemas yo creo que estas combinaciones sí logran como atraer a los alumnos y yo creo que tienes razón Dolores que el modelo de la literatura de kiosco es francamente realmente fascinante ¿no? el nivel de lectura la cantidad de lectura que había a principios del siglo XX los años 10 los años 20 yo creo que enseñar esta historia a los alumnos para que los alumnos comprendan la historia del libro ¿no? y el hecho de que en algún momento el libro fue una forma la forma principal de entretenimiento ¿no? no solo algo que encuentran en la escuela ¿no? es importante yo muy brevemente comentar que el pavor que comenta José Miguel y confirma Jeffrey lo sentimos todos ¿no? el pavor a que dentro de cuatro años haya un precipicio y la lectura haya sido absorbida por las series y no tenga cabida nada más que en cuatro culturetas ¿no? en este sentido creo que lo último que hay que hacer es tirar la toalla porque el miedo está ahí no creo que vaya a acabar siendo así creo que alguien encontrará la manera de hacer efectivo interesante volver a uno a uno pero creo que sería necesario que cuanto antes alguien intentase poner esos medios no sé si la biblioteca nacional o alguien dijese a gente apasionada que dijese tomen unos recursos y prueben a fragmentar a Zorin prueben a ponerle música prueben a hacer de todo audiolibro trocitos en instagram un poco lo que ha hecho la galería Uffizi de hacer tiktoks con imágenes de da vinci que ha aumentado un 80% las visitas de jóvenes el probarlo todo y alguna de esas maneras que a lo mejor es una es solo atrapar al lector o enseñarle que hay una manera de vivir el ocio que no es tan dirigido como la serie que a muchos nos está cansando ya por el estirachicle que hacen puede acabar atrayendo al público pero desde luego no existe esa fórmula ahora mismo lo que hay que hacer es investigarla o sea ahora en esta etapa de transición creo que alguien debería intentar poner medios para intentarlo ¿no? para que se prueben soluciones A mí me parece la idea por ejemplo que acabas de decir una de las ideas lo de la lectura fragmentada sí que me parece una una idea muy buena es decir de alguna manera suministrar de una obra ya digamos más o menos clásica y pero lo que veo es que o sea a mí se me podría ocurrir de alguna manera pues presentar una obra fragmentada que fuera atractiva pero mi miedo es que eso se quede en una simple anécdota quiero decir en que luego no sea fácil dar en no saber cómo dar el paso siguiente a decir bueno te ha interesado estos fragmentos que de alguna manera yo te he logrado envolver en este mundo mediático pero cómo hago para que luego a la larga te leas pues yo que sé la odisea aunque hayas sido capaz de leer fragmentos que te han interesado porque te los he presentado de tal manera fragmentados con un argumentario con un viaje o con un mundo pero luego cómo pasar a lo otro o nos vamos a tener que conformar en eso me acabas de decir María Jesús es muy muy sabio y además a mí que soy una persona ya no tan joven pero todavía un poco es algo que siempre la gente que tengo alrededor me lo dice tú eres muy pasional tú eres muy pasional esta generación es la inmediatez lo queréis todo ya y no pensáis los procesos de larga duración los procesos que se dilatan en el tiempo y que después cuando hay una experiencia acumulada se mira atrás y se ve efectivamente cómo se ha desarrollado eso cómo ha habido unos procesos donde todos los elementos que han intervenido todos los pasos que has dado te han traído aquí ahora y yo cada vez más no sé si es que me empiezo a hacer ya mayor por esto sí que es verdad que empiezo a pensar en esa óptica aquí pues todas y todos somos estudiosos de la edad de plata y en la edad de plata ese es de hecho el leitmotiv uno de los leitmotiv de una de las próximas investigaciones de LOE en el libro que va a coordinar la profesora Cora Requena es precisamente ver cómo hay un diálogo entre dos siglos como muchas de las cosas que se están dando en el siglo XXI a nivel tecnológico con todas las máquinas que aparecen todos los nuevos medios de comunicación que acortan los tiempos crean instantaneidad pues pongámonos en la óptica de una persona de principios del siglo XX cuando de pronto la telegrafía sin hilos y la radio esta cosa mágica de Marconi como eso cambia la percepción de la realidad también a nivel de por ejemplo de los lenguajes expresivos los lenguajes del arte toda esa experiencia que de pronto trae la vanguardia y que además pues las autoras y los autores que estamos estudiando y que estamos recuperando vemos que compaginan con una soltura estupenda tenemos un Federico García Lorca que te escribe el primer romancero gitano y que al mismo tiempo te hace una obra de teatro vanguardista como el público aunque no llegue a estrenarla y que de pronto pues escribe un guión de cine como El viaje a la alumna y que lee en la radio y da larguísimos recitales bueno hasta aquel punto hoy decía Marta Caro las redes sociales son lugares donde se lee y se promociona es que eso es lo que hacía Federico en la radio efectivamente no llegó a ver la tele y eso no dejaba no dejaba de un lado que también existiera el papel y que existiera el libro y que se apreciara el libro aquí pues yo creo que prácticamente el espacio nos delata yo tengo detrás una librería veo también detrás de Ángeles Salma una estantería preciosa Mar que tiene siempre detrás en ese contrapicado tan expresionista pues esa montaña de libros que a todos nos rodea y también están las autoras yo que he trabajado a Carmen Conde pues Carmen Conde está en las revistas literarias colabora con Juan Ramón aparece en ley publica un pequeño librito se crean editoriales pequeñas sin tampoco tantísima proyección pero que fueron muy importantes y que dejaron vulnerados y bueno Carmen Conde escribió y adaptó textos para la radio y lo hizo sin ningún problema trabajó en el cine fue escrito de hecho en varias películas del cine español de los años de los años 40 claro cuando empezamos a conocer realmente la historia literaria vemos esos movimientos de larga duración y quizás eso nos tiene que hacer también replantearnos el tiempo con el que vivimos es que lo que estamos viviendo pues estas personas extraordinarias como fueron Carmen Conde o Margarita Ferreras o Pilar de Valderrama es que ya lo vivieron hace 100 años y ya se adaptaron en ese movimiento que a mí me gusta mucho recordar entre la tradición y la vanguardia son personas de una cultura de una erudición extraordinaria pero que al mismo tiempo no tienen ningún miedo ninguna dificultad en cultivar la vanguardia ahora bien claro dentro también de la especificidad de cada medio y de la profesionalidad de cada medio es decir bueno Carmen Conde escribe para la radio está haciendo adaptaciones para la radio los textos que hace para esos seres radiofónicos ahí está la serialidad no es otro asunto sonoro de la literatura de kioscos pero es otro lenguaje distinto que requiere una adaptación que requiere también de una profesionalización que no es la que utiliza cuando escribe un poema que es una queja universal una queja milenaria como decía Leopoldo de Luis con Mujer sin Edén o que no es tampoco una experiencia de poema en prosa como tenemos en Rocal o como tenemos en otros de sus textos y esa complementariedad el ver que no somos seres monocromos ni uniformes creo que es algo muy interesante para el día de hoy como decía como decía antes también Jeffy dice claro yo le animo a los alumnos a que dan experiencias de adaptación transmedial y vayan a lo digital pero como lector al fin y al cabo soy muy tradicional y bueno pues también a nosotros mismos ver eso ver como el tiempo la dedicación te va llevando a unos sitios o a otros y esos movimientos de larga duración pues habrá que ver también cómo evolucionan en nuestros estudiantes y en sus futuras generaciones eso es algo que no nos toca a nosotros que ahí sí podemos mediar pero tampoco nos va a tocar a nosotros y creo que eso es muy interesante pensarlo esos movimientos de larga duración si ahora pues Torremoza o Renacimiento pues editan una serie de libros esos libros van a quedar para el futuro ¿qué uso se va a hacer de esas publicaciones impresas en el futuro? eso es muy interesante mejor hacerlo que no hacerlo desde luego Fíjate que nosotros en el confinamiento este que estuvimos mirando para el libro de Lucía Sánchez a unir muchas revistas del ultraísmo y todo eso había muchas secciones en las que eran pequeños comentarios de todos los libros que se sacaban que se editaban en el momento entonces tú veías y yo pensaba estos son como los tweets o sea eran venganita sacaste el libro y hacía una pequeña reseña o sea muy pequeñita una pincelada y en todas las revistas había una sección de muchos libros y yo pensaba estos son los tweets del pasado de la edad de plata porque eran todos así muy rápidos y te dabas cuenta de lo que se estaba haciendo en ese momento solo con eso entonces bueno pues el futuro que nos va a deparar yo no pues lo que hablábamos antes no sé pero vamos que los tweets existían en la edad de plata ya os lo digo bueno yo creo que si puedo hablar realmente yo soy bastante analfabeta tecnológicamente hablando quiero decir que me manejo pues en lo justo y necesario por ejemplo admiro pues muchas de las cosas que ha hecho Lola ¿no? porque en esto de la relación con las nuevas tecnologías y el mundo del libro y tal pero yo me veo incapaz de crear o sea una cosa es que utilice esos medios como puedo utilizar pues sobre todo las hemerotecas digitales o los libros digitalizados que para mí son bueno utilísimos que os voy a decir ¿no? pero otra cosa es construir contenidos para transmitir transmitir de esa nueva forma yo creo que esto debe corresponderles a generaciones más jóvenes que la mía desde luego pues como tú mismo Manuel te llamas Manuel ¿no? vale o como esta chica jovencita que nos ha hablado antes también Sofía bien que estáis vosotros más en esa onda de lo que podamos estar bueno que puede estar yo o Omar o yo que sé ¿no? o Lola Lola sin embargo a mí me parece una avanzada porque realmente oye pues ya somos de una cierta edad y sin embargo pues oye a ella le ha gustado esto y se ha tirado a ello y realmente lo ha hecho con muy buen sentido y tal ¿no? pero hasta qué punto nosotros a nuestra edad podemos pues no sé como darnos la vuelta del revés y de repente empezar a funcionar con solo con o sea con estos medios tecnológicos que nos son tan ajenos ¿no? porque yo cuando tengo el más mínimo tropiezo tengo que llamar al técnico para que me ayude o sea o a mi hermano que sabe mucho de informática y si no estoy más colgada ¿para qué? o sea pero al final acaba uno aprendiendo aquello que necesita lo que necesita lo que necesita no tiene nada que tengas al final si tienes que dar las clases online aprendes a meterte en una plataforma y darle online y colgarte no nos ha quedado otra pero yo todavía sigo teniendo problemas desde el principio de curso y los que nos quedan y los que nos quedan sí, sí oye no hemos escuchado no hemos escuchado que todos estemos en la vanguardia que unos podemos estar en la vanguardia y otros en la retaguardia la cuestión es que uno vaya en el mismo pelotón ¿no? del ejército que vayamos hacia adelante desde luego no hemos escuchado a Mar a Mar Mañas que además es una de de las grandes estudiosas de esta confluencia de lenguajes y profesionalidades en la edad de plata y Mar tú nos puedes aportar mucho ¿no? en torno pues a escritores o autores que pasan al cine pasan a las artes escénicas ¿cuál es un poco tu lectura entre dos siglos de todo este fenómeno? tú que lo has estudiado perdona porque estaba intentando darle al micrófono y me daba sobre la pantalla fijar la tecnología en vez de darme donde tenía que dar y he pasado a modificar un poco el contrapicado expresionista oye que precioso es por como tengo apoyado por como tengo apoyado el ordenador pero bueno yo soy muy fan del expresionismo y de y de su de ciudadano Kane y Orson Welles fue el que llevó todo a Estados Unidos directamente no comentando lo que lo que decía Ángeles bueno en primer lugar os quiero dar la felicitar como ya he hecho a Manuel por haber sido el artífice pero a Lola por el apoyo prestado como dirección del OE para esta semana de la ciencia en efecto porque ha sido una iniciativa muy interesante y sobre todo en esta época pandémica realmente un poco como lo que decía Ángeles antes sí que es verdad yo creo que siempre hemos dicho y ahora pasa lo que me comentabas antes que es que realmente creo que estas herramientas nosotros a lo mejor no tenemos por qué aprender a usarlas o sea yo por mí como mujer orquesta querría saber todo absolutamente tocar el piano me da igual pero a lo mejor ya no llego entonces creo que la idea de la experiencia técnica probablemente a lo mejor nosotros no podemos usarlo o sea llegar a diseñarlo o a comprenderlo totalmente y necesitemos una ayuda informática pero nosotros sí que podemos diseñar la experiencia porque es de lo que se trata nosotros es de lo que somos expertos ya digo si de paso pudiera controlar los lenguajes informáticos sería feliz pero creo que no me dan las vidas para eso en cuanto a las por ejemplo a lo mejor te contesto ya Manuel casi con lo que estoy diciendo un poco con anteriores con lo que comentabais con Jeffrey de la literatura de kiosco pues claro porque la literatura de kiosco sociológicamente es interesante enseñarle a los alumnos que es lo que era lo mismo que estamos viviendo ahora lo mismo que las series todo ello y es algo que era para el público popular la verdad es que es muy interesante ver como bueno todo el cambio que se produce en cuanto a en el 19 cuando estaban muy acostumbrados la gente a los folletines y sin embargo se produce esa orientación nueva hacia el cuento también en la prensa que luego iría acompañada con las novelas de kiosco pero que hay un artículo en el año 1892 creo recordar que es el de Clarín que es el que manifiesta cómo ha cambiado el gusto del público cómo han salido ganando los lectores porque es mucho mejor leer un cuento que leerse un folletín folletón de estos directamente y además eso fue interesante porque si la gente leía esto en el periódico si dejaba de leer folletines y empezaba a leer cuentos era porque tenía menos tiempo también voy a ajustarme no voy a estar toda la vida enganchada a verme el folletín me voy a leer el cuento porque me lleve 10 minutos independientemente de lo que luego quisiera otra de las cosas que me da también me perdió un poco de tristeza comprobar es por supuesto hay que hacer cualquier cosa para aproximar a los alumnos a la lectura pero reflexionar sobre la idea de que nuestra concentración se esté limitando a 20 minutos y la mía en estos tiempos de pandemia está siendo fatal o sea ya lo digo siempre la cabeza me da para muy poco pero me da pena pensar pues si no es capaz de leerte Fortuna de Jacinta eso que te estás perdiendo no sé es así cuanto a las ediciones también pues claro como comentaba Marta que es que soy fundamental los editores en papel y esa idea de que seamos los académicos pero que los académicos podamos divulgar y que tengamos las mejores ediciones posibles y que llegue a los lectores y que si los lectores lo llevan y dicen pues es que vale yo me voy a leer el libro que es estupendo ahora que me cuenta una introducción de no sé cuántas páginas que me está contando un rollo este señor o esta señora pues vale lo mismo no me lo leo pero a lo mejor llega un momento en el que le interesa leérselo y lo tiene ahí y lo estamos divulgando es que es un mundo la idea es un mundo en el que todo que tengamos cabida todos o sea que es la cuestión y bueno pues en cuanto a lo de las mujeres que me decías y los pues sí claro es esa idea transmedia todas estas autoras que fueron pues guionistas trabajaron en la radio muchas de ellas a veces como un medio de supervivencia o sea era curioso porque a veces era como un medio de voy a trabajar en la vanguardia más extensa o a veces voy a trabajar para ganarme el pan es que creo que es muy interesante hacerlo ver y bueno comentar pues evidentemente lo que habéis comentado como los tuits de la época pues claro era lo que lo que tocaba no sé la idea siempre es la idea es siempre sumar y sumar y tratar de mostrar como nosotros tenemos la tecnología que ellos no tenían pero siempre se ha intentado en todas las épocas hacer yo no sé creo que no tampoco me he mojado particularmente en exponer nada muy mucho muy innovador pero esa idea ecléctica en la que quepa en la que quepa todo el mundo no sé a veces más son las ideas más simples y que pensamos más chacadas las que más necesitamos recordar para ubicarnos bueno son las dos más o menos llevamos ya una hora entonces no se os parece que hagamos una ronda final de intervenciones podemos ir tomando la palabra pues no sé yo veo de derecha a izquierda veo a Dolores a Ana a Jeffrey a María Jesús o podemos hacerlo espontáneamente por concluir un poco decir cuál es nuestra conclusión y también con esto describir bueno pues empiezo yo por ejemplo si os parece adelante María Jesús pues no sé yo que entiendo lo que dice Mar de que en realidad nosotros bueno pues y lo que dice Ángeles no no somos vamos somos abuelos de los nativos digitales por lo menos en mi caso pero quizá seamos un puente o un puente que es necesario y tampoco para hacer una obra que que resulte atractiva yo que sé a estas generaciones nuevas no nos debe de preocupar la parte tecnológica porque para eso son los equipos multidisciplinares o sea a mí eso no me preocupa a mí lo que me preocupa es intentar intentar inculcar en los que digamos vienen detrás en que nuestro patrimonio debe ser preservado y si podemos darle ideas o contarle una experiencia que es muy muy poco yo que sé o sea que es muy dubitativa porque es las primeras que se están produciendo pues todo lo que nosotros tengamos experiencia se lo podemos un poco legar lo único es convencer a nuestros que de una manera u otra no podemos dejar que las nuevas generaciones dejen de disfrutar de la manera que sea de los mismos buenos ratos que hemos disfrutado nosotros con la literatura yo estoy de acuerdo con María Jesús o sea el futuro es el futuro es diverso es plural nos tenemos que ir adaptando tenemos que buscar nuevas fórmulas yo creo que aquí los alumnos nos ayudan mucho a repensar es verdad que nosotros nos vamos adaptando buenamente como podemos tratando de salir al paso pero desde luego somos un umbral por el que tiene que entrar toda una generación y hay que dejarla pasar no se le puede frenar y el libro es un artefacto muy versátil el concepto libro que se puede adaptar perfectamente a las plataformas digitales y nada lo más importante es el legado la cultura y ese es mi punto de vista gracias les cuento una pequeña anécdota que me ha influido mucho yo era consejero de una organización estudiantil de mi universidad y una tarde una alumna me dijo yo he pasado todo el día leyendo y escribiendo fan fiction en internet y lo dijo lamentándose de eso porque tenía otro trabajo que hacer para la escuela pero yo pensé pues esto es maravilloso una alumna me dice que pasó todo el día leyendo y escribiendo incluso si es fan fiction así que desde entonces siempre en mis cursos de literatura siempre hay un componente crítico un ensayo de análisis muy tradicional de texto pero ahora siempre pongo un proyecto creativo que donde hemos hablado de lectura fragmentada yo pienso en lectura interactiva los alumnos tienen que interactuar con el texto creando algo por ejemplo en un curso que vi sobre Elena Fortun en la primavera los alumnos después de leer Celia lo que dice y Celia en el colegio cada uno tenía que escribir un nuevo capítulo un nuevo episodio ¿no? en la historia de Celia y algunos hicieron cosas muy interesantes por ejemplo poniendo a Celia en nuestros días incluso así que yo creo que yo creo que les ayuda a disfrutar de la lectura de hacer una lectura crítica para mí eso de fanfiction ha sido la clave ¿no? para enganchar a mis alumnos tenéis una labor titánica los profesores Sofía ¿tú algo? ya que te tienes que marchar desde la más joven además que veía al lado también disculpadme que me tengo que ir el cuarto justo nada yo yo es que creo que todo bueno me uno las voces de lo que estáis diciendo aquí creo que todo puede convivir y la línea de lo que dice Jeffrey también creo que si queremos saber estas nuevas generaciones que van a tener que implicarse para ir formando a largo plazo este nuevo modelo y también animarles a que se introduzcan en el mundo a la lectura creo que lo interactivo y lo creativo son dos elementos que van a estar ahí sin olvidar el resto de formatos yo no he renunciado al libro material sigo utilizando para leer de forma recreativa para mis investigaciones pero lo combino con el libro digital y lo combino con el ebook y con otros elementos entonces yo ahora me gusta trabajar con todo a la par es un poco como lo que decís no sé si era Ana Cucurella de la música yo escucho mi música en Spotify pero también me gustan los vinilos entonces bueno pues como que utilizo y en todas las formas porque además leer un libro material no es igual que leer un libro digitalizado o interactivo o no es lo mismo que poder interactuar con un libro creativo ya hecho digitalmente o sea todo son experiencias diversas y yo opto por porque todo pueda acabar conviviendo y de hecho creo que también para que las nuevas generaciones se acerquen va a ser necesario que vean que todos los formatos pueden estar ahí y que lo mismo puedes leer un libro de una biblioteca cogerlo y ojearlo que entrar en una aplicación y leer un libro interactivo digital creativo o un libro digitalizado de un autor o una edición ebook entonces yo creo que por lo menos creo que por ahí ahora pueden ir las cosas pues admiradme 40 alumnas como Sofía en clase yo ayer estuve con una profesora de instituto que me dijo que los alumnos no pueden leer o sea que no entienden lo que leen y que ella se estaba matando por buscar contenidos que les llamaran la atención e interactuar con ellos decía y porque ella me escuchó hablar de autores que tenían que ver con la música y con el rock y decía pues cuéntame a ver si les puedo llevar algo de esto a ver si les gusta o con lo digital también me dijo dice porque a lo mejor esto les puede gustar porque es que ahora no es que no quieran leer es que cuando leen no comprenden ella me lo dijo así trabaja con alumnos de eso me dice entonces es que les llevas cualquier cosa y ya no es que no quieran es que no pueden entonces bueno a ver que se puede crear pero creo que la creatividad y trabajar con ellos con diferentes medios puede ayudar a que algunos puedan meterse en esto y no abandonar el mundo del libro ni de la lectura vamos a ver a mí esto de mantener la atención de los jóvenes me parece sumamente complicado porque el que tiene vocación la tiene y no hay más que decir yo tengo sobrinos que son devoradores de libros pero yo tengo un único hijo al que le he leído cuentos de pequeña sin conocimiento que empezó a leer con mucho entusiasmo cuando aprendió a leer que luego pues iba leyendo más o menos en el principio de la adolescencia y luego dejó de leer ahora como está estudiando artes culinarias pues se dedica a leer lo único que lee son libros de cocina entonces de vez en cuando pues se me manda alguna redacción que le tengo que corregir porque claro las cosas hay que decirlas como hay que decirlas no puedo insuflarle ese afecto por la lectura porque él siempre me decía hoy es que yo no quiero deberes él pensaba en el libro como deberes dice yo quiero entretenerme de otras maneras era su planteamiento y entonces está todo el día con el teléfono dale que te pego pero lo de leer a veces he intentado con textos pequeñitos y tal oye no hay manera oye tengo un libro de cocina en verso lo mismo en verso vaya pues no tiene ese virus no lo tiene y es muy difícil contagiarlo cuando no cuando la persona no está por la labor vamos lo mismo así combina la cocina y el verso y oye entra la poesía por ahí igual así igual así no sé no sé bueno todo va cambiando mucho a mí por ejemplo hace unos años muy pocos jóvenes leían poesía realmente no y luego con el boom este que hubo de estos cantantes que poetas y tal de repente la poesía se puso de moda entre los jóvenes entonces hay fenómenos de estos que de repente les abre una puerta entonces de repente la poesía se puso de moda entre los jóvenes de una cosa que era impensable hace unos años entonces esas cosas pasan lo que pasa es que hay que encontrar la puerta ay sí eso es que no sabemos dónde está veo al lado de Sofía Benjamín por seguir un poquito el orden Benjamín no sé si quieres tú ahora darnos tu conclusión me despido lo siento adiós adiós bueno yo solo decir que como dice María hay puertas y la erótica de la narrativa y de la literatura creo que seguirá estando ahí solo habrá falta que alguien dé con ella y seguro que alguien da con el resorte y vuelve a apasionar con esa erótica de lo lento y de la lectura no dirigida pero bueno es verdad que esa puerta todavía no sabemos dónde está José Mivel te veo al lado de Benjamín no sé si quieres tú hacer tu conclusión vale sí pues intervengo por última vez y bueno tomo un poco la idea de que me has puesto Marimar antes y como somos un grupo de investigación de la otra edad de plata nos definimos como el rescate de los textos y hemos hablado mucho de ello a lo largo de las entrevistas que has hecho Manuel bueno pues esta es la pregunta entonces ¿para qué leer para un joven para los alumnos ¿para qué leer Fortunata y Jacinta? ¿para qué el rescate? y bueno pues yo creo que a lo mejor la mejor manera de planteárselo a un joven es decir bueno en este mundo digital en el que vives en el que estamos sobre abundantes de información o de desinformación en cualquier caso de mensajes o de fakes entonces bueno ¿dónde encontramos el conocimiento por encima o por debajo de la información? bueno pues yo creo que hay muchas de estas lecturas de textos antiguos de otras épocas de confrontar periodos nos sirve nos sirve bueno no estamos leyendo textos antiguos por un mero afán arqueológico o de exhumar letra muerta sino porque es que realmente esto nos va a ayudar de manera difisiva a entender también nuestro mundo de hoy por encima de todo el ruido que nos inunda yo creo que haciendo este plan también todos los chavales en la universidad a mí me ayuda me ayuda a que me presten atención cuando hay asignaturas como el ensayo literario es una de mis asignaturas y realmente veo que por ahí sí que se consigue mucho bueno y pues vamos a intentar entrarnos en este mundo en este mundo de los libros de papel o electrónicos como los tengamos accesibles pero de antiguos de lectura profunda para ver si así conseguimos nosotros ubicarnos y sentirnos seguros también en el mundo en el que vivimos en el que todo es tan masivo tan contradictorio a veces y tan difícil de discernir la realidad pero claro Manuel ahí está un poco lo que también quería admitir lo que comentabas tú también cuando vamos teniendo una edad no quiero decir que seamos viejos pero vamos teniendo una edad la suficiente para poder mirar atrás con perspectiva claro damos cuenta que forjarse una cultura y un conocimiento más o menos implica una carrera de fondo una carrera en la que tú vas pocas veces sumando y sumando vas haciendo un sedimento dentro de ti esta idea cuando uno va a tener unos años lo va a tener muy clara pero que pasa también hoy día yo veo con el sistema que tenemos también el sistema de universidades a la gente joven que sale a los FPU FPI lejos de ser la filología o el conocimiento una carrera de fondo la toman como una carrera de 100 metros de velocista tengo que publicar más que el que tengo al lado de mi compañero tengo que hacer más puntos más línea de currículum para conseguir esa plaza ese puesto etcétera claro eso implica que no haya lectura no haya tiempo para leer sino que publicar es un medio no es un fin para un investigador hoy día eso pervierte por completo toda la actividad investigadora y lectora tenemos que intentar superar más allá de aquello yo digo que no es fácil porque todos estamos en el sistema y entonces dependemos de él pero yo de una manera es la medida que puedo yo por ejemplo que colaboro en Renacimiento dirijo una revista de rescate intento eso ir más allá de lo que me encorseta todas esas reglas que me impone la agencia de evaluación de la ANECA del ministerio pero entiendo que no es fácil pero entiendo también que es lo que tenemos que intentar hacer a los jóvenes que piensen en esto como una carrera de fondo y en un fan de que vayas adquiriendo conocimiento más allá de la información y más allá de lo que te ofrece con esa inmediatez los medios digitales y esa sería mejor la manera de que el ecosistema funcionara pero bueno desde luego una fórmula mágica que lo solucione no la tenemos no la pondría encima de la mesa bueno y un poco lo que me gustaría terminar con esto había que decirlo José Miguel y se ha dicho veo ahora mismo también al lado a Mar Mar no sé si quieres tú dar tu conclusión y quedarían por al lado también Marta y Gemma Gemma Duarte que también se unió un poquito más tarde y os damos la palabra a las tres no en realidad no tengo nada más que aportar pero sí que al fin y al cabo también como lo que ha dicho José Miguel a ver es que no podemos perder de vista que nuestros alumnos están estudiando filología aunque ya no se llama filología se llama grado en español lengua y literatura o grado lo que queráis entonces al fin y al cabo claro el problema está en el está por supuesto en el instituto evidentemente porque en el instituto tienes que encargarse de que todo el mundo o sea tienes que fomentar la lectura en el instituto que la gente quiera leer pero claro yo no sé si al fin y al cabo el debate que tenemos o sea a veces te planteas pero cómo voy a tener este debate si estoy en una facultad de filología o sea quien venga aquí no quiere leer ¿qué hacen aquí? no sé a lo mejor hay que preguntarse si esto es algo equivocado realmente no sé es una simple porque es que es eso al fin y al cabo es sería muy triste pensarlo ¿no? ¿qué están haciendo aquí? sí ver el sentido también de la universidad entendemos que el lugar donde se deposita el conocimiento al más alto nivel bueno pues respondamos a esa vocación efectivamente que en cuanto a las cuestiones de las escrituras creativas y todo eso por supuesto como decía Jeffrey claro también siempre en todas mis actividades desde que se llamaban las ADES anteriormente que se llaman actividades como tengo más años también puedo presumir de actividades académicas dirigidas siempre planteaba la opción de que una de ellas fuera una actividad creativa y por ejemplo en 19 los años que llevo es escribir a la manera de y entonces he tenido muchísimas actividades creativas de escribir a la manera de Bécquer o sea leyendas es lo que mucho que llama la atención leyendas me escriben pero claro si escribir a la manera de en efecto justificado que es decir tú me tienes que escribir a la manera de pero no porque pienses que sino a ver tú me dices a ver qué tienes de Bécquer qué características tienes y qué estás aplicando de Bécquer al escribir a la manera de porque si no y cuestiones de ellas bueno sí han funcionado o sea son cosas que funcionan claro que que funcionan muy bien o o vídeos personas que elaboraron vídeos en fin han hecho un poco de todo siempre sí que reservo una parte evidentemente de una parte creativa para quien quiera también porque es una opción que no todo el mundo no todo el mundo se siente cómodo con ella o no todo el mundo siente vocacionalmente pero yo debo comentar que en mis tiempos de estudiante doctorado con alguien muy importante para la recuperación de las mujeres en la literatura que fue alma mater de la colección de la biblioteca Castilla de Escritoras que era Elena Catena Elena Catena cuando acabamos nuestro curso de doctorado nos dijo y ahora todos ustedes tienen que escribir un cuento porque si después de haber estado que era un doctorado sobre literatura actual si después de haber estado en todo este curso son incapaces de escribir un cuento pues allá ustedes que es su problema y es curioso porque a mí ese cuento que escribí en la clase de lo poco escrito poquísimo que es decir he escrito tres cuentos en mi vida a eso se limita mi experiencia con la ficción ese cuento que escribí en la clase de Elena Catena me sirvió para entrar en un curso de guionistas de la Comunidad de Madrid porque me pedían tener un cuento escrito entonces bueno es una cosa curiosa muchas gracias por vuestra iniciativa fíjate mal además que desde el momento en que las propias disciplinas que estamos orientadas hacia la creación se convierten en disciplinas universitarias académicas yo mismo soy profesora en el máster de escritura creativa que está en ciencias de la información y que te dije Pilar Vega es que efectivamente vemos ahí como bueno también durante un máster un máster que duran nueve meses que duran un año es que en un año uno puede salir con una cierta orientación con una cierta formación y sobre todo con unos ciertos modelos es decir le decimos a los alumnos yo quiero por ejemplo novela policíaca voy a dar este año bueno es que usted aquí no va a salir con una novela policíaca publicada pero va a ver cuáles son algunos modelos que podrían servir en un momento futuro claro la formación al fin y al cabo es esto encontrar una serie de guías de patrones de modelos que podrían podrían servir podrían ser de utilidad en algún momento y para eso evidentemente es necesaria esa actividad que como decía Marta es una actividad que bueno yo publico o se publican o se rescatan textos en los que a lo mejor no gano mucho dinero pero eso va a dejar algo y a mí me gusta mucho pensar en esa en esa larga duración como tú decías antes bueno pues esto a lo mejor a día de hoy no es demasiado vistoso pero no hay que perder de vista no es el referente de dónde estamos qué es la universidad no hay que qué tiene que ofrecer la universidad estoy completamente con vosotras es una buena prueba de la carrera de fondo que decíais el caso Marta que digas yo publico esto y a lo mejor no se va a vender inmediatamente pero claro lo necesitamos lo que pasa es que entendemos que es difícil para un editor o para una editora evidentemente mantener esa posición pero es muy de agradecer es que es lo mismo que cuando se habla del fondo el fondo de las librerías que siempre se dice y que es como que se ha perdido o sea todo bibliotecas bueno lo del fondo está muy bien la filosofía del fondo es muy buena filosofía nosotros siempre hablamos de nuestro fondo de catálogo también claro es verdad que una autora o sea tú rescatas una autora no solo de la de plata nosotros tenemos bueno desde Sajo hasta las actuales Carolina Coronado Carmen Conde María Cegarra yo que sé que sean menos conocidas pero de repente están ahí y a lo mejor ahora no las conocen pero por lo que sea más adelante es una autora que vuelve otra vez a resurgir y tal y ya sabes dónde encontrar tienes ahí el libro tienes la investigación entonces son claro son libros de fondo lo que tú dices que más adelante alguien los tiene ahí es importante no el bestseller no el sacar esto porque en este momento es importante y va a tener mucho éxito sino que quedan ahí ese pozo está ahí siempre y eso es muy interesante claro porque nosotros lo vemos de repente a lo mejor empieza a venderse un montón un libro que hemos publicado a lo mejor hace 7 años a lo mejor por la historia un poco casi del bestseller que de repente ha aparecido otra obra en la que se habla de esa autora o lo que sea que ha tenido más acceso comercial pero al fin y al cabo lo bueno es que la gente diga bueno pero yo quiero leerla o sea porque yo esta la conozco ahora por estas circunstancias pero ¿puedo leerla? y dices pues claro puedes leerla evidentemente la gente busca la gente busca luego o sea que es muy bueno también bueno pues queda Gema por intervenir no sé si quieres Gema compartirlo con pensamiento alguna propuesta tienes el micrófono apagado Gema te vemos pero no te oímos pequeño detalle de los nativos digitales no los acostumbramos a lo digital yo puedo aportar un poquitín porque trabajo en una biblioteca universitaria hace casi 30 años entonces bueno pues toco un poco todo esto ¿qué pasa? fondo como decíais ahora fondo editorial de Torremozas ahora como que hay alguien que empieza a trabajar un tema vas en busca de adquirir ese fondo que a lo mejor en su momento pasó desapercibido pero al mismo tiempo tienes que tener tienes que tener la posibilidad de consultar los formatos digitales evidentemente voy a a lo que me parece que Ángeles decía los usuarios mis usuarios los usuarios de la biblioteca que cada vez son más jóvenes que cada vez están más acostumbrados a no acostumbrados a estarse sin el móvil en la mano después no saben buscar la información en un catálogo eso es un problema no sé si porque no saben estarse concentrados en ese momento para hacerlo o por qué pero es evidente que si están en la biblioteca universitaria y tienen que trabajar a Carmen Conde o a Lucía Sánchez Agornil han de saber buscar la información y no saben entonces desde las bibliotecas y yo ahora que estoy más implicada porque he empezado con el doctorado a mis años tienes que tener todo el abanico de posibilidades desde rebuscar ahora en un fondo de armario de nuestros compactos para recopilar algunas obras de determinadas escritoras por ejemplo hasta ofrecer ese catálogo en línea que hace buscado de revistas y de artículos pero es que al mismo tiempo nos están llegando pequeños manuscritos yo trabajo en la universidad Rovira Virgili somos una biblioteca muy pequeña y no tenemos un gran fondo por eso ahora cada vez que te llega algo escrito manuscrito bueno yo vuelvo loca con ello pero al mismo tiempo hasta tarde tengo que explicar cómo encontrarlo entonces es un poco y veo que los que están aquí están porque les interesa pero cuesta cuesta mucho nada solo quería eso que aprendo muchísimo con vosotros que sigo por todos los sitios que puedo me encanta saludarte porque sé que los lectores de Torremozas sí 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 que es verdad sí que es verdad estoy ahí fan principal bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Jaime además ahí me encanta aunque sea por este medio frío y virtual pero reencontrarme con muchas personas muy queridas pues María Jesús Marta Mar José Miguel Dolores otras personas con las que tengo más contactos como Marta y personas las que no os conocía personalmente además que por correo electrónico como Matijema como Ángeles de Zama que últimamente hemos intercambiado correos pero que todavía no nos ponía cara esperemos que podamos vernos próximamente bueno pues si os parece cerramos ya aquí la grabación y damos por terminar un poco un poco el encuentro no nos ponía no nos ponía Gracias.